¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a un vídeo un tanto diferente porque vamos a hablar de tú a tú. Vamos a explicar ciertas cositas que han pasado durante estas últimas semanas, durante estos últimos días y quiero compartirlas con vosotros. Son cosas buenas, ¿vale? Por lo menos son cosas buenas. Vamos a explicarlas un poquito más. Creo que se merecía un vídeo. Se merecía realmente el hecho de explicarlo todo muy bien y también saber un poquito el feedback, primero, de vosotros hacia el propio canal. ¿Qué os gusta del canal? ¿Qué es más lo que más os gusta del canal? ¿Os gustan las series? ¿Os gustan las primeras impresiones? ¿Os gustan los streamings? Porque tenemos ciertas novedades que van a cambiar un poquito lo que es la mecánica dentro de este propio canal. Ya lo sabéis que hasta hace nada también hemos estado haciendo streaming dentro de YouTube con el multiverso de barras, como lo llamamos. A partir de ahora no va a haber nunca más, o por lo menos hasta nueva orden del día, el hecho de poder hacer o de poder tener streamings dentro de YouTube. Hemos vuelto 100% a Twitch. Hacemos de lunes a viernes a partir de las 11 y media de la mañana hora española hasta las 1 y media aproximadamente, 2 de la tarde, tendremos streaming. Son streamings muy de chill, de juegos de gestión, juegos de construcción, juegos de historia. Por ejemplo, durante estos próximos días vamos a jugar Chupo en Campus. Hemos estado jugando ya desde hace semanas a Fartes Frontier. Vamos a jugar a muchísimos juegos. Por ejemplo, traremos juegos de combate por turnos que tanto nos gusta dentro de este canal. Traremos Rocklight, Cool of Lamp también lo vamos a jugar dentro de Twitch. Vamos a buscar muchísimo contenido. Sine Row también lo jugaremos en streaming. Va a ser pues para dedicarnos un poquito a lo que es la charlita, un poquito a lo que es la conexión real con lo que es la comunidad. El tema también de patrocinios, tenemos muchísimos patrocinios para Twitch. Va a ser eso, va a ser nuestro día a día dentro de dos horitas, dos horitas y media, tres horas de contenido muy de tú a tú. Vale muy de eso, vale muy de crear lo que es la comunidad y lo que es la unión junto a ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer en YouTube? Lo vamos a dejar 100% para formato de vídeo. Va a ser vídeo de lunes a viernes, formato 100% de vídeo. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver, a mí personalmente, esto os hablo con la mano en el maldito corazón. Me encantaría, me fliparía enfocarnos muchísimo a lo que es el tema de las series. Solo que sé perfectamente que el tema de las series es un tema muy complicado. Entonces, quiero vuestra opinión. ¿Qué os parecen las series? ¿Os gustan las series? ¿Queréis que hagamos más series? ¿No os gustan las series? ¿Y queréis que nos dediquemos 100% al formato de primeras impresiones? Quiero que me lo digáis. O sea, quiero que toda la gente que estéis viendo este vídeo, que queráis involucraros un poquito más en lo que es la decisión real que vamos a tomar, que lo hagáis. Yo personalmente os lo agradecería muchísimo, porque es feedback de la propia comunidad que consume lo que es el contenido, y yo estaría encantadísimo. Entonces, mi intención es continuar con las series. Si vemos que es viable, continuar con ellas. Continuar realmente con el tema de primeras impresiones. Y además, meter una nueva sección que no sea ni primeras impresiones ni series. Sino que, dependiendo realmente de cómo vayan funcionando esos vídeos, convertirlo oficialmente en serie o dejarlos en el laboratorio de pruebas. Va a ser el nuevo formato también que vamos a meter. Va a ser un laboratorio donde, de vez en cuando, probaremos unos ciertos episodios de algunos juegos, que nos puedan gustar o no nos puedan gustar, y la comunidad decidirá 100% si continuamos o no continuamos. Pondremos mecánicas para ello, ya sea en los likes del vídeo, ya sea en las visualizaciones. Ya lo pensaremos con muchísima, muchísima calma. Pero creo que podría ser muy buena idea para probar ciertos juegos, que nos puedan interesar un poquito más para probarlos, o que las mecánicas tengamos que descubrirlas un poquito más. Juegos de gestión, construcción, que podamos, yo que sé, avanzar un poquito más dentro del juego. O quizás juegos de combate por turnos para comenzar a ver las mecánicas más importantes del juego, etc. Creo que podría ser muy buena idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a inaugurar oficialmente Laboratorio de Pruebas, que va a ser el programa oficial para todo esto. Tendremos series, tendremos primeras impresiones, y además, importante, el tema de los streamings en Twitch. Todo lo demás vamos a ir fluyendo. Y además, ya lo sabéis, estamos cerquita, 100% de los 1.000 suscriptores. Ya os advierto que cuando lleguemos a 1.000 suscriptores, subiremos el nivel del canal de YouTube. Hasta ahí puedo hablar. Y antes de nada, como siempre decimos, muchísimas gracias por haber llegado a este pequeño vídeo mucho más cercano, mucho más de tú a tú. Espero que de verdad os esté gustando muchísimo el contenido que estamos haciendo, que estamos creando y que estáis consumiendo dentro de este canal. Y nada, que gracias. Dale a like. Si no estás suscrito, no sé muy bien por qué estás viendo este vídeo. Más que nada porque es para la gente que ya estamos dentro del canal. Así que suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito.